Los Polifacéticos Y queremos seguir invitando a todos nuestros amigos a seguir escuchando Versa Radio Y seguir invitándose con estos temas como Cuatro Lágrimas, Ocho Palabras, Camao, Pelao, Huachinango, Guarao y otras También queremos mandar un cordial saludo a nuestros amigos locutores J.R. Master y Coco Marcos ¡Saludos a todos!